aquí estamos en el circuito de los ajos las 7 y 46 minutos 22 de junio 2024 después de el rollo que se soltado en la previa de este 10k a ritmo de maratón pero a ritmo de maratón lo vuelvo a repetir de percepción de esfuerzo de percepción de esfuerzo a mí no me importan las pulsaciones a las que vaya ahora no voy por pulsaciones ni siquiera voy a ir por ritmo ni siquiera voy a ir por ritmo porque el ritmo va tergiversado por el señor calor vale ni siquiera voy a ir por ritmo voy a ir por percepción de esfuerzo que es lo que hace que luego en las carreras de montaña en las subidas yo me ponga como en el maratón alpino madrileño a un ritmo más o menos de percepción de esfuerzo un poco más lento que el ritmo de maratón de percepción de esfuerzo lo vuelvo a repetir la percepción de esfuerzo este es un poco mi sistema de entrenamiento ahora mismo en estos momentos en estos momentos que hace en sativa tanto calor que vienen dos meses de julio y agosto con esta temperatura que tenemos ahora mismo al sol podemos estar ya 30 grados y son las 7 de la mañana pegándome el sol al cuerpo no puedes entrenar por ritmo yo no puedo decir voy a ponerme ahora aquí a 3 30 porque eso significaría que en invierno estaría yendo a 3 25 o a 323 yo tengo que entrenar por percepción de esfuerzo aquí en este lugar donde vivo en verano en invierno así que puedes coger y decir no vamos a ir a ritmo de maratón a 331 el kilómetro porque entonces tienes la misma temperatura a la que irás el día de la competición más o menos pero ahora podemos estar 20 grados por encima de ritmo de competición 20 grados 20 grados si el ritmo de competición son 10 grados ahora estamos a 30 pegándonos el sol o más entonces la percepción de esfuerzo vuelvo a repetir es lo importante porque ni siquiera las pulsaciones porque las pulsaciones van a estar muchísimo más elevadas que estarán a 10 grados de temperatura entonces lo vuelvo a repetir una y mil veces la gente quiere entrenar por parámetros pero los parámetros están tergiversados por esto que tenemos ahí arriba por muchos condicionantes pero la percepción de esfuerzo si tú la tienes si tú la has entrenado si tú la has aprendido es lo que te permite adaptarte a las circunstancias bien sea una carrera de montaña una subida una bajada a correr con 5 grados a correr con 35 grados porque tú tienes la percepción y sabes controlarte arreglo a la situación no corres como un pollo sin cabeza que dice no yo tengo que correr a 330 porque ser mi ritmo de maratón 330 así tu ritmo de maratón en invierno pero ahora en verano ya no es igual ahora en una subida ya no es igual esto es la enseñanza de este ritmo esto es la enseñanza de entrenar por percepción no por parámetros absurdos que sólo sirven cuando las condiciones son igual de perfectas que fueron el día que hiciste es el puto test del parámetro porque tú haces un parámetro con un test a 10 grados de temperatura en la pista de atletismo o salen unos parámetros pero si lo haces a 30 grados como hoy salen otros parámetros entonces no puedes entrenar con los parámetros que hiciste es cuando hiciste una prueba de esfuerzo en un lugar donde estabas con aire acondicionado a 15 grados de temperatura y adaptarlos aquí a 30 grados y tanto por cien de humedad yo creo que esto una mente inteligente lo entiende pero cuando tú entrenas por percepción cuando tú has entrenado la percepción que es lo que tenían los super guerrers saber percibir si en un planeta hay 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 gravedad o no hay gravedad porque cuando no hay gravedad tú corres ligero porque no hay gravedad y vuelas pero cuando hay una gravedad de no sé cuántos námex entonces caminas así y cuesta levantar el pie y cuesta levantar el pie de la gravedad vale esto es una metáfora hay que adaptarse a las condiciones del planeta no hay que ser rígido hay que ser adaptable y para esto hay que tener la percepción cuando tienes la percepción es fácil venir aquí y correr a ritmo de maratón de percepción que puede que no sea el ritmo de maratón de tiempo ni puede que no sea el ritmo de maratón de pulsaciones o puede que sí si las condiciones son iguales que el día del maratón y tu forma física es la misma pero como ni una cosa ni es la otra ni son las mismas condiciones ni son las mismas situaciones pues la percepción es lo que me indica que estoy yendo y que estoy entrenando más o menos bien en un lugar donde es complicado entrenar en verano sin quemarte sin quemarte sin frustrarte y sin amargarte la existencia porque vas más lento de ritmo porque ya sabes vas a ir más lento porque no es lo mismo entrenar a 30 grados buen día que entrenar a 10 grados y esto yo creo que una mente pensante lo puede entender a lo mejor una mente de cabezón pues no lo entiende y dice no, 3.30 es 3.30 yendo a 30 grados que con 10 grados es 3.30 ya sabemos que es 3.30 pero el cuerpo no es un reloj el cuerpo es una máquina que se ve afectada por los elementos hay que adaptarse y para adaptarse hay que tener percepción y esto es lo que entrenamos aquí en estos entrenamientos la percepción para luego poderlo adaptar a las carreras de montaña y cuando estamos subiendo sabemos que estamos yendo de percepción, de sufrimiento más o menos un poco más lento que el ritmo de maratón y eso es lo que nos permite correr el maratón alpino madrileño buen día el maratón alpino madrileño que estamos 3 horas subiendo más o menos a un ritmo un poquito más lento que el ritmo de maratón de percepción muchísimo más lento de ritmo pero de percepción un poquito más lento yo creo que la gente inteligente lo pilla bueno, vamos a acabar el calentamiento vamos a enchufar el GPS pondremos la pantalla de... ¿qué pantalla vamos a poner? la pantalla del ritmo del ritmo medio para saber a qué ritmo medio estamos corriendo arreglo a la percepción de esfuerzo pero este ritmo medio no nos indica el ritmo que tenemos que correr el ritmo lo indicamos nosotros por eso es controlado lo controlamos nosotros con nuestras percepciones lo controlamos nosotros esto solo es para saber que a esta percepción de esfuerzo estamos yendo a este ritmo pero a 30 grados al sol esta es la enseñanza vamos a acabar de hacer el calentamiento y enseguida volvemos ahí y... y comenzamos los 10K a ritmo de percepción de esfuerzo de maratón va, un poquito de técnica de carrera para terminar esta primera parte dejo aquí el vídeo de la técnica de carrera que vamos a hacer 10 minutitos tan solo dime qué hora es las 7.58 minutos tan solo dime qué hora es ni la semana ni el mes tan solo dame un JB para brindar con más fe solo se vive una vez tananana mi suscribia private es un amor de ley por rapidez y comodidad por mi seguridad no cuides mi salud no soy gandul solo un bombí tan solo dime qué año es ni la semana y qué mes tan solo dame un JB solo se vive una vez solo se vive una vez Gabinete Caligari señores solo se vive una vez a las 8 en punto comenzamos el entrenamiento la historia está clara la historia está clara qué llevamos para estos 10k a ritmo de percepción de esfuerzo de maratón pues llevamos nuestras Vapor nuestras Vapor Next 2 nuestros calcetines de competición Nike nuestra pantaloneta mítica nuestra pantaloneta mítica vintage de Chema Martínez como estas cuando ganó la San Silvestre Vallecana allá por los años 2000 camiseta vintage bueno vamos un poquito vintage de Nike mi marca favorita de competición en asfalto bueno dicho esto 8 de la mañana ¿no? 8 de la mañana tan solo dime qué hora es 8 de la mañana ni la semana y qué mes tan solo dame un JB vamos allá para brindar con más fe solo se vive una vez solo se vive una vez no me hago fotos ni guardo un papel de mí mi cara es mi carnet tan solo da 200 metros a 3.25 ahora nos estabilizamos con la percepción de esfuerzo en el primer kilómetro y ahí aguantamos un 1992 un Mauro hum ¡Gracias! 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 Kilómetro 1... 331 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Entrenamiento terminado! ¡Mare meua! ¡3,33! ¡35,48! ¡10 kilómetros, 100 metros! ¡Mare meua! ¡Qué calor! bien 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 vamos a guardar el entrenamiento vamos a guardar contentos muy contentos hemos cumplido hemos sido a 333 el kilómetro ahora miraremos los datos de hecho 837 no es una carrera no volvemos para atrás historial actividades a veces marca 10 10 a veces marca 10 30 esto hay un desfase pero lo importante es ver el ritmo 333 a 151 pulsaciones máxima 161 vale perfecto perfecto 151 de media está de categoría para que limpia un poquito el objetivo está de categoría para el calor que hace 333 a 151 de media está de categoría y la cadencia 185 a veces eso cambia cuando pasas al estraba pero súper contento sobre todas las sensaciones hace hace seis días estamos corriendo el maratón alpino madrileño 45 kilómetros 2500 metros de desnivel hoy estamos aquí seis días después haciendo 10 cada ritmo de maratón más o menos vamos tres segundos más lento que lo que sería el ritmo objetivo real pero esto es normal por la calor como hemos sido a percepción de esfuerzo no nos hemos quemado queriendo ir a 331 reales eso no hubiera podido ser hoy hubiéramos sufrido demasiado hubiéramos ido a 155 pulsaciones hubiéramos estado por encima de nuestros umbrales vale con esta temperatura entonces el entrenamiento ha sido perfecto 333 de garmin que son 335 reales es el mismo ritmo al que entrené el verano del 2018 el maratón de berlín y al final luego allí con temperatura ideal condiciones ideales hicimos a 331 el kilómetro hicimos dos horas 28 43 entonces estamos de lo que es ritmo de maratón más o menos igual que en 2018 pero con el condicionante de que en el 2018 el ritmo era de ritmo y ahora es un ritmo de fuerza vale ahora tiramos de fuerza tiramos de el ritmo de montaña dijéramos que vamos por arriba estamos entrenando por arriba el ritmo de maratón nuestro ritmo más rápido es el ritmo de maratón en 2018 nuestro ritmo más lento era el de maratón veníamos de entrenar 10k y medias maratones entonces esto es diferente y esta es el condicionante que tenemos en esta preparación si corremos un maratón de asfalto viniendo de correr carreras de montaña maratones de montaña mejor dicho vamos por arriba vamos con mucho fondo y vamos con mucha fuerza vale pero nuestro ritmo más rápido es el ritmo de maratón que más o menos más o menos si hiciera fresquito lo estamos clavando vale entonces esto si lo mantenemos todo el verano este 335 en condiciones de calor significará que cuando bajen las temperaturas estaremos en 331 en fresquito y esto da muy buenas perspectivas para lo que yo llamo el doblete el doblete mare megua estamos más locos estamos más locos patas estamos patas estamos como como la pastilla esa de acid house estamos como cabras montesas el doblete digo yo mare megua bueno qué vamos a hacer ahora tendríamos que ir a por la botita de agua que nos hemos dejado allí que no la hemos gastado en estos 10 kilómetros así que vamos a por la botita de agua o nos cambiamos las zapatillas y vamos luego a por la botita de agua bueno vamos a hacer un poco aquí el resumen de este entrenamiento y ya hacemos sólo dos vídeos en la previa y este en definitiva que estamos súper contentos del entrenamiento realizado paquito bueno lo dicho entrenamiento terminado contentos con el trabajo hecho las piernecillas han respondido los primeros kilómetros se notan un poquillo pesadas ayer nos hicimos un masaje suave esta tarde vamos a hacer gimnasia de fortalecimiento suave mañana lo que nos pida el cuerpo o bien un rodaje o bien bicicleta ya veremos lo que nos pide el cuerpo este fin de semana era aún un poco dijéramos como una recuperación el entrenamiento en serio empieza el lunes de la preparación del de la vuelta a la neto eso empieza el lunes y este fin de semana era un continuación de la preparación del maratón alpino madrileño entonces terminamos esa preparación comenzamos otra vamos a cambiarnos y seguimos con el vídeo